Bueno, lo de Chiapas, seguimos en la investigación, en el caso de Chiapas, salieron unos videos en donde se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas, piden que se les destituya. Nosotros lo que pensamos en este caso es, primero, que se libere a los detenidos, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores, que son inocentes. Y la autoridad del estado, y nosotros también, vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como investigamos todos los casos en donde hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. La autoridad competente, esto es el gobierno del estado de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos. Si no, no. Permíteme. Y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal. Pero tiene que liberar a los que tienen secuestrado y son inocentes. Así de claro. Y nada de que es un asunto de la autoridad local. No. Es un asunto que tiene que ver con todos. Es un asunto que tiene que ver con la seguridad pública. Que tiene que ver con el gobierno federal. Que tiene que ver con todos los mexicanos. No podemos permitir eso. Entonces, ojalá y recapaciten, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto que tiene que ver con gente inocente. Y además no es el medio, no es la forma, no es el modo. Y ya me voy porque me está esperando una manía, una manía. Luego los derechosos los conserva. Se ponen enojados porque saco el peluche. Porque fue Isabel, no fui yo. El hamlito. Y ahora se van a poner más enojados. Van a insultarnos. Porque me está esperando una manía de frijol pelón y un chocolate. Imagínense. Y antes de terminar vamos a escuchar una rola para los jóvenes del álbum que les estoy preparando. Porque si hay opciones, no tienen que estar escuchando. Son libres. Prohibido prohibir y no se va a censurar a nadie. Pero sí, no me voy a quedar callado. Se llama Frágil. Es que no sé la razón y mete el corazón en donde no debía.